Quiero que gustó todo mi amor y que siempre recuerdes el amor que tenis Pero quisiera que ese día mantenga otra comprensión de acecho de mí Solo me queda la esperanza que como el viento aún voy a partir de acá de aquí Juro que tengo un sueño porque no ha sido así Todo hay cual ya no importa, todo tiene que cumplir